Aquí nos encontramos con nuestra hermana Alejandra y quiero preguntarle ¿Qué le pareció a ella esta actividad y de qué manera esta conferencia ha impactado su vida? Paz de Cristo, pues esta actividad me llevó mucho, Dios ha hablado mucho a mi corazón, ha confirmado sus palabras, sus promesas que tiene para mí, no solamente para mí, sino también recibir un milagro a larga distancia creyendo que el Señor ya lo dio a mi madre, que ella está pasando por cáncer, por fe. Sabemos que el Señor está haciendo grandes cosas en su vida y ha traído esa paz, esa tranquilidad de saber que Él está en control de toda situación y de todo propósito y aclarando y formando de nuevo esa palabra que Él me ha seguido dando a través de este proceso. El Señor sigue cada día recordándome de sus promesas y que siga creyendo en lo que Él me ha dado, esa palabra, esa palabra y ese milagro elevado que hoy hemos recibido, esa palabra. Y igualmente para todas las mujeres que crean en su milagro, crean en esa palabra y que Dios va a hacer grandes cosas en sus vidas y en sus familiares. Amén.